¡Oye! Fuiste lo mejor que me pudo suceder Por nadie he sentido tanto amor Fuiste más de lo que un día Soñé teneré Nunca hago un error Seguro estoy que no fallé Hacete tu decisión Hacete jamás volverte a ver Pero el destino ha sido cruel Y nuevamente nos juntó Tú no estás sola Y yo tengo un gran amor Cuánta ironía de la vida pienso yo Si yo vivía feliz sin ti Y tú sin mí vivías mejor Y hoy no sé cómo dejar De pensar que voy a verme en estos ojos Que una vez me amaron tanto Y me estoy muriendo por Besar tus labios Y tú Bien estás igual No encuentras ni unas cosas Pa' marcharte Tienes miedo de quedarte Sabes que no me olvidaste Y te mueres por besarme Cuánta ironía de la vida pienso yo Si yo vivía feliz sin ti Y tú sin mí vivías mejor Música Y hoy no sé cómo dejar De pensar que voy a verme en esos ojos Que una vez me amaron tanto Y me estoy muriendo por Besar tus labios Y tú Bien estás igual No encuentras ni unas cosas Pa' marcharte Tienes miedo de quedarte Sabes que no me olvidaste Y te mueres por besarme Pero ya de la vida pienso yo Si yo vivía feliz sin ti Y tú sin mí vivías mejor Música 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 Música